Tribot controlado por posición de mano Lego Mindstorm Proyecto final procesamiento de imágenes Presentado al Magister Jimmy Alexander Cortés Por a Germán Andrés Rivalema Andrés Felipe Galvez Leyes Basados en un robot Tribot se llegó al vehículo actual Se implementó el algoritmo mediante Matlab Prueba en el día utilizando el histograma de regiones predeterminadas en el video Utilizando el reconocimiento de colores se agregaron dos acciones adicionales Descarga y reversa Utilizando una cámara inalámbrica se hizo una retroalimentación entre el operario y el vehículo El alcance del robot depende del alcance del bluetooth y de la cámara inalámbrica En este recorrido fue alrededor de 4 metros en una sala de laboratorio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por su atención ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!